¿Cómo ocurre la erosión costera? Un arrecife saludable sirve como un gran retén natural del agua. Reduce la mayor parte de la energía de las olas y ayuda a proteger a las comunidades costeras. En las zonas costeras donde la energía de las olas es menor, los manglares pueden ayudar a estabilizar aún más las costas, reducir la erosión y proporcionar un hábitat de cría para peces, camarones y cangrejos. Cuando los arrecifes se degradan, los corales vivos mueren y el arrecife se erosiona. Mucha más energía de las olas pasa sobre el arrecife y esto erosiona las costas. Si la vegetación de la duna costera es obstruida por la construcción de infraestructuras, también se puede generar un importante proceso de erosión, pues el movimiento del sedimento puede interrumpirse. Se aumentan los riesgos de daños a personas y propiedades. También se puede obligar a las comunidades costeras a retirarse o pagar costosas defensas costeras. Especialistas recomiendan al menos 100 metros de espacio de amortiguamiento para que se regenere el ecosistema costero. En la República Dominicana, está establecida una zona marítima de 60 metros de ancho a partir de la Plea Mar. Un ecosistema saludable contribuye a la pesca, al museo y al turismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.